Bueno, hoy vamos a hablar de la gloria del Kirtan, un tema de Shri Sri Anandamurti. Dice el maestro, diré algo sobre la gloria del Kirtan. Saben, mucha gente dice que hay varios caminos para establecerse en el punto más alto de la gloria humana, para alcanzar el pináculo del estatus humano. Por ejemplo, el camino del conocimiento, el camino de la acción y el camino de la devoción. Pero yo digo que solo hay un camino, ese es el de la devoción. Los otros caminos no son caminos en absoluto. ¿Cómo es posible alcanzar a Paramah Sattah, la entidad suprema? Mediante el conocimiento, en realidad, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento no es más que diferentes tipos de reflexiones y proyecciones de la mente. La periferia de la mente humana es muy pequeña. Al mismo tiempo, la mente es muy liviana, muy ligera. ¿Cómo puede esa mente conocer a la entidad suprema? No es posible. El conocimiento de ustedes no es más que modos especiales de ver de la mente. ¿Y qué es la mente? La mente trabaja dentro de las células nerviosas. Estas células nerviosas se encuentran dentro del pequeño cerebro de ustedes. En cuanto a la acción, la capacidad física es limitada. ¿Qué pueden hacer con esa fuerza y capacidad limitadas? ¿Cuánto pueden hacer? Alguien dice, alcanzaré la posición suprema a través de la acción y el conocimiento. Tales pensamientos o tal pensamiento no es más que un momentáneo y ruidoso grito egoísta sobre cómo sostendría el vasto cielo dentro del pequeño puño. Es decir, nuestra mente es pequeña. Nuestra mente individual es pequeña. Por más que querramos conocer y aprender cosas, no lo podemos conocer todo. Y muchas veces el conocimiento que obtenemos nos valemos de una u otra persona o un estudioso, etcétera, etcétera. Y repetimos, repetimos eso que se llama conocimiento. Y cada uno tiene su forma, su apreciación sobre el mismo. Y hay algunos que se envalentonan y dicen que creen que van a poder hacer absolutamente todo a través de la acción y el conocimiento. Dice, tal pensamiento no es más que un momentáneo y ruidoso grito egoísta sobre cómo sostendrán el vasto cielo dentro del pequeño puño. Quiere decir que uno cree que va a alcanzar todo y realmente tiene sus limitaciones. Es verdad que el ser humano puede expandirse a través de la espiritualidad, a través del desarrollo integral. Pero igual podemos nosotros mantener la inmensidad del cielo, del conocimiento universal en el puño de nuestra mano. Dice, afecto único por la entidad suprema, afecto unido al amor por lo divino. O sea, la devoción es amor divino, amor profundo por la entidad suprema. Eso es devoción. Dice, concentren todas las propensiones de la mente, sigan avanzando hacia la entidad suprema con la ayuda de la fuerza integrada de esas propensiones unificadas. Bueno, hemos hablado en otras oportunidades que cada chakra, cada centro energético, cada centro psicoespiritual controla un número de propensiones. De emociones, las hay 50 emociones contando los pétalos, los pétalos de los seis primeros chakras, se expresan interna y externamente. Entonces son 50 por 50 son 100 y hay 10 órganos sensoriales y motores. O sea, que esas emociones las podemos expresar en mil direcciones, 50 por 200, por 10 mil. Entonces el séptimo chakra se dibuja, digamos así, con mil pétalos, porque son mil pétalos, mil expresiones de la mente. Por eso dice, concentren todas las propensiones de la mente, sigan avanzando hacia la entidad suprema con la ayuda de la fuerza integrada de esas propensiones unificadas, ofreciéndolas a sus pies. Es decir, reunimos todas esas propensiones con un solo ideal y ofrecemos esas propensiones, esas emociones hacia la conciencia cósmica. Tenemos muchas veces los seres humanos, queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces cuando la mente está dispersa es muy difícil lograr un objetivo. Por eso dice que unifiquemos esas propensiones y la ofrezcamos a los pies del supremo. Este es un camino muy simple. O sea, ¿a quién seguir? Seguir esta religión, seguir aquella religión, seguir esta otra religión. Y siempre hay, todas las religiones son buenas, todas las religiones tienen un buen propósito, pero ¿a quién seguir? Ir a este lado, ir hacia el otro lado. Entonces lo importante es también hacer un camino directo. Y el camino directo es seguir directamente a la conciencia cósmica. Al mismo tiempo, cada uno tiene libertad en su vida de seguir el camino religioso que quiera. Este camino de la devoción es un camino universal y es bueno para todos. Si uno tiene una religión o si no tiene una religión, puede seguir este camino. Es el camino de amor a Dios. El camino de entrega, el camino de abnegación. Este es un camino muy simple. Solo, solo dile, solo le debemos decir al Señor. Oh Señor, tú eres todo en mi vida. Tú eres el punto de partida de mi viaje. Tú eres el punto medio también y el punto culminante eres tú. Esta es la verdad esencial con respecto a la devoción. Cuando continúan avanzando hacia Paramah Purusha, la conciencia suprema, con un corazón inundado de devoción, necesitan un medio para expresar la dicha y la de Paramah Purusha. Ese medio o soporte es el Kirtan. Quiere decir, cuando estamos avanzando hacia la conciencia cósmica, necesitamos algo que nuestro corazón pueda expresarse. Y es el Kirtan, esa danza espiritual, ese mantra universal, a través del cual podemos expresar nuestra bienaventuranza y también la bienaventuranza del supremo. En Ananda Marga utilizamos un Kirtan universal que es Baba Nam Kevalam. Baba quiere decir el padre supremo, el más amado, el más querido, el más cercano. Nam es nombre o expresión y Kevalam solo. Solo tu nombre, amado. Y es un modo universal, porque eso no es religioso. Eso, cada ser humano que ama a Dios puede decirle al ser supremo, solo tu nombre, amado. Porque solo tu nombre quiere decir que esa entidad se expresa en toda la creación. Porque en cada parte de la creación, allí está él, allí se expresa. Kirtana es cantar en voz alta alabanzas al Señor. Como las cualidades del Señor son infinitas, el Kirtan es el mejor refugio para ustedes. Para Matma, la conciencia suprema en el rol de testigo de su propia cognación macro-psíquica, existe en todas partes. Quiere decir, el creador del universo, que ha creado absolutamente todo, está presente en todo. Está presente en todo. Él está inestricablemente unido a todo. Para Matma, quiere decir el alma suprema, es lo más cercano a ustedes. Es la entidad más querida para ustedes. Él es vuestro propio ser. ¿Por qué es así? Porque él tiene innumerables formas. Están relacionados con él. Nosotros estamos relacionados con él. Él, a través de innumerables formas, quiere decir que como él ha creado todo, él se encuentra absolutamente en todo. Y nosotros nos relacionamos con todo, con la gente, con la naturaleza, con los seres queridos, con nuestro trabajo, con nuestra vida diaria. Y él se encuentra en todo eso, porque todo es su expresión. Por eso dice, está relacionado con él a través de innumerables, de sus innumerables formas. Dice, él se relaciona con tantas formas como pueden pensar. Digamos, la conciencia cósmica está en todas las formas, en toda la expresión de tu universo. Así que él no es uno, es muchos. Donde quiera que esté, en esas formas, controla todas sus expresiones desde el núcleo particular, desde el centro del universo, donde se encuentra ese núcleo. Quiere decir que, como todo es su expresión, él se encuentra en todas partes. Y donde esté su expresión, él controla todo desde el núcleo del universo. Quiere decir que tiene relación con cada una de las entidades, con cada una de las expresiones de este universo, y también con todos al mismo tiempo. Para Magma, o sea, la conciencia suprema, existe como el núcleo universal. Él reside en los dulces y suaves corazones de sus devotos, no en Baikunta. Baikunta quiere decir un lugar donde todo es perfecto. Entonces, él no existe, él no vive en ese Baikunta. Él existe en el corazón de sus devotos. Él no existe en el Baikunta, ni en una estrella en el cielo lejano. Él les pertenece solo a ustedes. Él dice, él dice, yo no resido en los corazones suspendidos de los yoguis. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay yoguis, hay yoguis que son capaces de suspender los latidos de su corazón, y permanecer en el agua, permanecer enterrados. Decíamos que a través de poderes, a través de demostraciones de poderes. Dice, yo no resido allí, dice la conciencia suprema, porque los corazones de estas personas son duros y secos, tan secos como los desiertos. Así que no puedo resido allí. Yo quiero campos fértiles, dice la conciencia cósmica, un núcleo del corazón que esté lleno de pensamientos vividos. Quiero ese corazón humano que se desborda con la dicha, y se siente dolorido ante las aflicciones y los sufrimientos. Quiero solo ese ser humano natural. Es decir, ¿qué es lo que le atrae al ser supremo? No le atrae las muestras de poderes. Le atrae el corazón puro de los devotos. Un corazón que sepa capaz de disfrutar con la dicha, y también sea capaz de sentir el dolor y las aflicciones y los sufrimientos. No los propios, sino también los de los demás. Porque la cualidad de los devotos es, la cualidad de un aspirante espiritual es ser feliz por la felicidad de los demás. Y sufrir por el sufrimiento de los demás. Uno no puede ser indiferente ni egoísta. Entonces, ese es un corazón humano. Y eso es lo que el supremo quiere. Quiere solo ese ser humano natural. Después dice, ¿Dónde recibe la vida y el alma del universo? ¿Dónde recibe la vida y el alma del universo? Le pregunta la conciencia cósmica a Narada, que ha sido un gran devoto. ¿No? Dice, Él mismo dice, ¿Cuándo y dónde? ¿Cuándo? La conciencia cósmica dice, ¿Cuándo y dónde? Mis devotos hacen kirtana. Yo voy allí. Permanezco en su compañía. Esa es la verdadera residencia de la conciencia cósmica. Es decir, ¿Dónde reside? ¿Él reside donde hay perfección? ¿Él reside donde está la riqueza? No. Él reside en el corazón de sus devotos. ¿A dónde hay verdadero amor? ¿A dónde hay verdadera devoción? Él busca también la compañía de sus devotos. Esa es la verdadera residencia de la conciencia cósmica. Es verdad que Dios es para todos. No hace diferencia entre ricos, pobres, altos, delgados, gorditos, pobres. No, él, para él, todos son iguales. Pero ¿dónde le gusta permanecer? Le gusta permanecer en el corazón puro, en el corazón de sus devotos, donde la gente es humana. Busquemos en nuestro mundo alrededor de hoy cuántos seres humanos hay que son capaces de ser felices con la felicidad de los demás y son capaces de sufrir con el sufrimiento de los demás. Entonces, eso es un ser humano normal, un ser humano natural. Los dejo con este pensamiento y les voy a hacer escuchar también un poquito de Kirtan. Vamos a escuchar un poquito de Kirtan. ¡Gracias! 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 Amén. 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 hermosa, Deva Balan Kevalan, que es el mantra del cual les he hablado, y pueden encontrar, les voy a dejar en la descripción del video, algunos vínculos para que a los que les guste, escuchen el Quintana. Namaskar, y buenas noches a todos.